Seguidores de AFMedios.com, lo estamos transmitiendo desde el kilómetro 42 de la carretera Santa Rosa La Barca, en el municipio de Pozitlán, Jalisco. En este sitio fue asesinado el fiscal regional del estado, Gonzalo Huitrón Reynoso, quien circulaba en una camioneta RAM en color gris por este sitio, cuando de pronto fue interceptado por varios sujetos armados, por lo menos en dos camionetas, una de ellas en color negro y otra en color blanco, quienes comenzaron a dispararle. Al momento de sufrir el ataque, el fiscal pierde el control de su automotor y se termina volcado sobre la cinta asfáltica, aunque estaba la cinta asfáltica, por lo tanto, comienzan a pedir el auxilio. Ya cuando llegó el apoyo de la Policía Federal, así como también de la Policía Municipal, encontraron al jefe de los ministerios públicos del interior del estado de aquí de Jalisco sin vida y dos de sus escoltas. En el lugar se han encontrado unos 200 casquillos de los calibres 223 milímetros y 7.62 utilizados para rifles de asalto. Reporto para IFE Medios desde Pozitlán, Antonio Nery.